Cenizas que se van sin escosas, que nos esparcieron en el cielo El alma sin esperanza y el último recuerdo fue ese adiós sincero, fue ese adiós sincero La sonrisa en la cara, corazón de un guerrero Combatiente de las calles, inspirador de respeto Más que un amigo, fuiste para mí un hermano Combatiente de las calles, nunca me negaste un plato Ni un consejo, ni un regaño cuando me le pegue al carro Y un cigarro pa' pensar en todo momento, bello que contigo compartimos Y un chorro para el piso, y por todo el que ha partido Y un cigarro pa' pensar en todo momento, bello que contigo compartimos Y un chorro para el piso, y por todo el que ha partido Sé que tú donde estás, estás bien amigo Yo sé que esto es duro, así lo quiso el destino Los golpes de la vida fue una cual partida El llanto de tu cucha y las mejores, mi niga Porque te llevo en el pecho, con mucho respeto Fue para mí un placer de conocerte, de hecho Vivencias que pasaron fueron aprendidas y no quedaron en el olvido Y otras que quizá no recuerden, porque fueron malos momentos En los que no estuve contigo En los que no estuve contigo En los que no estuve contigo Y un cigarro pa' pensar en todo momento, bello que contigo compartimos Y un chorro para el piso, y por todo el que ha partido Y un cigarro pa' pensar en todo momento, bello que contigo compartimos Y un chorro para el piso, y por todo el que ha partido Y un chorro para el piso, com dice Y un sarro pa' pensar en todo momento, bello que contigo